Rabiosa Viene Rabiosa Viene Oye muchacho Viene Rabiosa Soge la mata Viene A los cintinteros Viene Rabiosa Alistra mi vintanero Viene Feliz, feliz como canta Viene Rabiosa Feliz, feliz como ya Viene Timilipilí 502 Viene Rabiosa Timilipilí 502 Viene Hoy me está linda Viene Rabiosa Con cintinteros Viene Mis cantianteros Viene Rabiosa A los cintinteros ¡Viene rabiosa! 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 ¡Viene! ¡Viene rabiosa! ¡Viene! ¡Viene rabiosa! Nene Rabiosa 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 Nene Rabiosa